El Senado francés y el gobierno del presidente Emmanuel Macron se encuentran sumergidos en la polémica, debido a la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame en París y las millonarias donaciones recaudadas para las obras. Tras el devastador incendio que el pasado 15 de abril dejó en ruinas a uno de los monumentos más emblemáticos de Francia, la Cámara Alta insiste en que la reconstrucción se debe apegar al diseño original, mientras que el Ejecutivo francés quiere una reconstrucción imaginativa. El pasado 28 de mayo, el Senado, controlado por la oposición de derecha, aprobó un proyecto de ley que señala que la restauración debe ser fiel a la última condición visual conocida de la Catedral, incluida su aguja que cayó bajo los embates del fuego. Los senadores franceses buscan impedir que el gobierno de Macron modernice la iglesia construida entre 1163 y 1245. Ante este escenario, ambas cámaras del legislativo francés deben unificar una versión del proyecto sobre la reconstrucción de la Catedral, lo que parece complicado ante la visión que defiende cada parte. Otro elemento que avivó el debate es si se debe construir la aguja de la Catedral respetando su diseño, ya que ésta no formaba parte del monumento original, sino que fue obra del arquitecto Eugène Violet Leduc en el siglo XIX. Ante la polémica, el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció el lanzamiento de un concurso internacional de arquitectura para decidir cómo realizar la reconstrucción de la aguja de Notre Dame. Notimex.